El 21 de diciembre se cumplen 107 años de la masacre de la Escuela Domingo Santa María y son varios los homenajes para recordar a los cientos de obreros asesinados en 1907. El primero de ellos es organizado por el Movimiento Ciudadano por la Cultura y el Arte Tarapaqueño. Se realizará en el Teatro Veteranos del 79 a partir de las 20 horas del viernes 19. El acto es convocado por los artistas, agrupaciones y gestores culturales. El programa contempla la presentación del Grupo Musical Yacimiento, la obra teatral Las Voces de los Callados, del Teatro Expresión y la Academia de Teatro de Adultos Mayores, la interpretación poética de Luisa Guerra y de Óscar Castro. También se presentará el grupo folclórico Los Patizorros. El evento es producido y dirigido por el dramaturgo Guillermo Jorquera. Los homenajes continuarán el sábado 20 en la Iglesia Pampina con la presentación de la Orquesta Regional de Tarapacá, invitación que realizan el Gobierno Regional y el Consejo de la Cultura y las Artes. Para el domingo 21 de diciembre están programadas otras dos actividades. La primera durante la mañana en la Comuna de Alto Hospicio. La invitación es a realizar una caminata en el sector donde se ubicaba la Estación de Ferrocarriles del Estado, lugar donde habrían llegado los obreros en su larga marcha desde las distintas oficinas salitreras de La Pampa. La salida será a las 10.30 de la mañana en el sector El Boro, frente al paradero de la línea número 1 de Microbuses. Habrá vestimenta de la época para proporcionarle a quienes participen de la caminata. La actividad es organizada por la Municipalidad de Alto Hospicio, que dispondrá de movilización desde la Plaza Teniente Ibañez a las 9 de la mañana para quienes desde Iquique deseen asistir. Finalmente, la conmemoración de los 107 años de la masacre de la Escuela Domingo Santa María tendrá un gran espectáculo artístico, nada más ni nada menos que la presentación del legendario grupo musical Quilapayún con la interpretación de la famosa cantata Santa María de Iquique del compositor iquiqueño Luis Advis. El evento gratuito se realizará en el anfiteatro de la Escuela Domingo Santa María a las 21 horas del 21 de diciembre. Varios homenajes para un acontecimiento poco recordado en la historia de nuestro país, la lucha por los derechos de los trabajadores del salitre. ...que debía interceptar a los trabajadores. ...que han merecido y lograron algo no menos importante. Música Música